Leos el Espíritu Santo, con Domingo y San José. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Aquí estamos en este espacio preparando el banquete para este gran encuentro. Y estamos con la presencia de nuestro querido Padre Guerra. Padre, preguntarle aquí en este retiro de servidores, ¿cuál es el mensaje, cuál es el objetivo de este retiro, Padre? Bueno, el objetivo es permitir que estos nuestros hermanos, servidores, vivan la experiencia del Señor. Y el día del encuentro se dediquen 100% a llevar esta experiencia a los corazones a través de su servicio, de los corazones que van a participar de este encuentro. Bueno, la importancia es la intimidad con el Señor, ¿no? Porque en el encuentro cada quien está pendiente de las funciones, de lo que le corresponde hacer. El retiro es ese llenarnos de Dios, llenarnos de esa experiencia de Dios, para que al momento de servir lo que yo refleje y lo que yo transmita es el Señor. Pero sobre todo que yo pueda vivir esa experiencia que muchos van a vivir en el encuentro y yo no voy a tener la posibilidad de disfrutarla. Aquí estamos con la dueña de este lugar tan hermoso que nos ha brindado el Señor para este gran retiro de los servidores. ¿Qué siente usted, hermana, de recibir a tantos servidores aquí en su hogar, en su casa? Una gran emoción realmente porque soy bendecida ahora este día al menos. Yo encantadísima de tenerlos, ojalá vuelvan otra vez. Siempre me gusta cuando vienen, me encanta porque mi deseo es siempre colaborar en la iglesia y mucho más cuando hacen el encuentro en la mansión, ¿no? Seguimos en este suespacio preparando el banquete para este gran encuentro. Y aquí estamos con nada más y nada menos que nuestra Coordinadora Nacional de Jóvenes. Queridos hermanos, bueno, lo primero es volver a llenarse de Dios para poder dar lo que hoy hemos aprendido en esta mañana. Yo siento que el Espíritu Santo ha venido a renovar una vez más nuestro encuentro con el Señor y de esa manera poder nosotros luego dar a los demás hermanos. Y aquí con nuestro querido hermano Juan Carlos, que muchos años ha estado dirigiendo a nuestros jóvenes también. Con alegría, con gozo, poder reflejar al Señor, a los demás que vean que realmente nosotros somos una iglesia renovada, llena de la presencia del Espíritu Santo y aún más los mensioneros, ¿no? Que tenemos esta gracia especial que ha sido dada a través de los padres Cris y Daniel. Entonces es una herencia, en sí se podría decir, para que nosotros podamos seguir creciendo para el bien de toda la iglesia católica. Quiero decirles que la mansión es este centro carismático católico de Santa Cruz que nos permite y que nos conduce a la gracia del Espíritu Santo. Nos lleva a vivir esa experiencia maravillosa y este año no va a ser la excepción en este encuentro maravilloso del Nuevo Pentecostés. Que el Señor los llene a ustedes de mucha bendición y no se pierdan este nuestro encuentro. Bendiciones.